A continuación tenemos otra sorpresa musical en esta noche. Es un grupo espectacular que hacen una música candente como su nombre. Ellos son el grupo clase candente, son un grupo hermosísimo que reside precisamente en esta zona del Urabá y vienen desde allí, desde esta parte de Antioquia a regalarnos su repertorio. Vamos a darnos cuenta que esta manera de hacer música, de hacer música contemporánea es una manera bien chévere de poder expresar, de poder expresar lo que es su raza, lo que es esta hermosa raza crujante, de color hermoso, nos trae para todos nosotros. Urabá. Está conformado por Edward Mosquera Moreno, por Bill Matjones Baitán, por Joan Rodríguez y Sergio Andrés Palacio. Es además liderado de manera general por Luis Emilio Palacios Cabrera. Así que recibamos este talento de Lloravante Aqueño con un fuerte aplauso. Bienvenido, muchachos. El que está sentado, que se pare, que el que está sentado, que se pare. Este pa' que no te quedes quieto, este pa' que mueve el esqueleto. Este pa' que no te quedes quieto, este pa' que mueve el esqueleto. Aquí vinimos a bailar, aquí vinimos a gozar, aquí vinimos a montarla porque desorden se va a formar. Se prendió la fiesta y yo vinimos a bailar, a la discoteca no me vine a visitar. Se prendió la fiesta y yo vinimos a bailar, a la discoteca no me vine a visitar.